Música Que gusto, que alegría ver que un Dios poderoso Esto es real, es de verdad No es que Jesús vivió, es que Jesús está vivo Y está vivo ahora Y quiere tocar tu corazón A ti que padre, madre, hijos, hijas Que están viviendo momentos difíciles Ya sean diagnósticos, médicos Situaciones difíciles en la vida de una familia Jesús siempre está contigo Como estuvo siempre Aun cuando ellos no lo sabían En la familia García Mejía Y hay cambios, hay diferentes Y Dios sana Pero aquí hemos visto como Dios ha sido fiel En la enfermedad de María Gabriela Pero también eso es lo que se ve Eso es el signo con el que Dios te tipica Pero también hay muchísimos cambios internos Que es lo que más se gana Entonces me decían que el médico no creía Lo que había pasado Como que tenía que durar un tiempo más largo Pero se abolió el tratamiento Él dijo, cuando dijimos Pues vamos a arrancar Él dijo, no, si ustedes quieren ya No lo... En realidad eso fue algo muy, muy orado Porque nosotros en fe Sentíamos que ella estaba sana Pero para un padre Tú quitar el tratamiento de un hijo Que los médicos te están diciendo Es difícil Es difícil Pero nosotros por fe sabíamos que ella estaba sana Entonces oramos Y le pedimos No fue algo de impulso Fue algo de oración Ni sano discernimiento Pero le creyeron a su niña Le creímos Sí, claro Le tocó casi ser como María Creer maravillas Yo... A mí nunca me ha gustado entrar a cementerio Y ella me pidió que la entrara a un cementerio Y yo no me atreví A llevarla Y me fui con ella Llamé a mi hermana Mira lo que... Aquí en la República Mira lo que me está pasando Ella quiere entrar Porque ella dice que vi a una señora Yo no sé qué es lo que ella quiere Y mi hermana me dice Pues llévala a una iglesia A ver qué es lo que ella quiere Y yo la llevo Y ella me dice No, no es aquí Entonces esa noche Yo le dije Bueno señor Yo voy a ser obediente Si lo que tú quieres Porque yo me fui por otro lado Si lo que tú quieres Es que yo aprenda A ir a cementerio Porque eso es lo que me toca Yo voy a ser obediente Y al otro día yo la llevé Y ella estuvo buscando en ese cementerio Una imagen De una virgen Y esa fue la señora Que me dijo Que su hijo Jesús Me había sanado Entonces yo le creí Porque una niña de seis años No tiene de dónde Inventarse Mira que hermoso Dios Tú te estabas preparando De manera psicológica Lógica Para si tenías que ir A un cementerio Pero Dios lo que quería enseñarte Enseñarme En pasando por cementerio Pasando por clínicas Pasando por médicos Casi expulsados De un hospital El Señor estaba vivo En ustedes Vivo y resucitado ¿Cómo tú sientes? Yo quiero hablarle A la más pequeña Que también es grande Porque en su pequeñez Mientras iban pasando Todas estas cosas El Señor también se encargaba De ella ¿Cómo tú cuando escuchas Todo eso? ¿Cómo tú has vivido Esa historia tan hermosa? Que es un regalo No solo a María Gabriela María Gabriela Fue un instrumento Pero el regalo Es para todos El milagro es para Tu padre Tu madre Para tu hermana Y para ti ¿Cómo tú interpretas Eso hoy en tu vida? Bueno Realmente Para mí Es un poco difícil Entenderlo Porque como ya habían dicho Yo tenía dos años Yo No me recuerdo Prácticamente de nada Pero Si puedo decir Que desde muy pequeña Mi familia Mis padres Y mi hermana Se han encargado De que El mensaje De que Dios Está conmigo Siempre lo lleve aquí Y realmente Así ha sido Y como mi hermana Fue la herramienta Que siempre está ahí Para mí Y sigue siéndola Yo puedo ver Que a través de eso Que fue mucho dolor Para toda mi familia Yo veo hoy Lo grande Y lo maravilloso Que Dios es Para mí Es muy bueno Saber que Pasamos por tanto Porque yo también pasé Aunque no me recuerde Pasamos por tanto Pero llegamos Muy lejos Y hoy Seguimos Día a día Aprendiendo Realmente De lo que es El amor de Dios De lo que es Vivir junto a Dios Qué lindo Y como tú hablas Porque tú Que pasó algo maravilloso Aunque tú estabas pequeña Pero tú Tú tenías unos padres buenos Antes de la enfermedad De María Gabriela Pero ahora tienes Como dicen los niños Los más mejores Como dicen los niños Más mejores Porque tienen Tienen el Espíritu Santo ¿Qué te parece María Amalia De ver que tu papá Tu madre Son Hacen una vida comprometida En la parroquia San José de Calazans Que están activos En la iglesia Que tu papá Sirve Dentro de la iglesia En el Mahón de Hombre Que tu madre Y él están integrados ¿Cómo tú sientes eso En tu vida? ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, para mí Yo considero que Yo sé que todos los niños Dicen esto Pero yo tengo Los mejores padres Del mundo entero O sea, no pido cambio No pido nada Y para mí La manera En que ellos Han escogido Alzarnos Cuenta de esto Amén Muy bendecida Y miren que se ven Los frutos Porque ella Ella no es la más pequeña Ella es la más joven Porque ella habla Con autoridad Ella habla convencida De un Jesús Que ha visto En su hermana María Gabriela Y con esos nombres Tan hermosos Porque este es un hombre No sé si han dado cuenta Que Edmundo Es bendito Entre las mujeres Él tiene A su esposa María María Denise Tiene a su hija Mayor María Gabriela Y tiene a su hija Más pequeña María María Entonces María Tuvo que venir Donde están todas las María Estaban todas las María Y María se hizo presente Entonces Qué bonito es la vida La acción de la madre La acción de Jesucristo Ahora le quiero preguntar A ustedes dos Vieron el milagro Vieron que Dios Estuvo con ustedes Que hicieron todo Lo humanamente Pero Dios Lo multiplicó todo Qué hay de diferente Ahora que no está aquí Tu esposa Bajito María Denise Qué hay Qué ha mejorado En Edmundo Edmundo con Jesús Después que Que el Señor Adquirió todos sus derechos Y quiero que tú me digas Qué mejoró En María Denise Qué hay ahora Diferente En ustedes Bueno Con Edmundo Te voy a decir Edmundo es un hombre Muy bueno Siempre ha sido Un hombre muy bueno Fue criado Con mucho amor Y así siempre Siempre ha sido Un hombre muy bueno Un hombre honesto Ahora Yo le digo Tú sabes que La gente dice Que cuando se casa Te quiero igual Que el primer día Y yo le digo No ahora Realmente te quiero más Te volvería a casar Con Edmundo Lo dijo Lo dijo Anoten Porque dicen que el matrimonio Hasta rápidamente Porque tenemos que orar Porque de lo que ustedes Se vieron Edmundo ¿Qué tú ves en María Denise Y en estos tesoros Que tú ves de diferente En María Denise Que te gustaba Ahora te gusta más Más Claro Porque el Señor Me ha permitido ver Lo grande Que me habías regalado Es una familia maravillosa Muchas veces los hombres No nos damos cuenta De lo que tenemos en casa Miramos hacia afuera Nos da vergüenza Decir que somos cristianos Nos da vergüenza Decir que somos católicos Eso no te hace menos hombre Para nada Me siento más amado Y más admirado Por ella Desde que lo diga Amén Pues vamos a ver Vamos a hacer ¿Qué les parece Si oramos Si hacemos una oración Por esa familia Si agarran ustedes La mano Yo estoy feliz Que rápido se fue el tiempo Y lo bonito Es que son García Los García Para mi Los García Familia Los García Somos buenos Todos Todos somos alegría Y el Señor Entonces Que bueno que Dios Actúa en la vida Vamos a desearle Bendiciones A esa familia Que nos escucha Bendito sea Bendito sea Señor Te damos gracias Padre amado Yo te quiero dar gracias Inmensas Por todas las Gracias Que has vertido Sobre mi familia Por todo el amor La bendición Quiero darte Gracias por Tanto amor Como te has manifestado En la vida De cada uno De nosotros Por habernos unido Cada día más A través del dolor Dolor que tú No provocaste Pero que tú Te hiciste cargo De convertir En un gran amor Para todos Te doy gracias Por cada uno De los miembros De nuestra familia Por cada uno De las personas Que estamos aquí En este set Señor Por cada una De las familias Que nos están viendo Que cada uno Aprenda A poner tu mirada En Jesús Que vea lo grande Que es Abandonar nuestras vidas Con fe Sabiendo que En Cristo Todo lo podemos Quiero que Cada hombre Se dedique A guiar A su familia Señor A poner en tus manos Todos sus bienes Sus activos mayores Que son sus hijos Su esposa Gracias Quiero darte Por mi esposa Por su valentía Porque acompañó Cada día Sin quejarse A nuestra hija Darte gracias Por nuestras hijas Que pudieron asumir Cada una su papel En su momento Y gracias Por darme la fortaleza De acompañarlos Gracias Gracias Señor Te quiero pedir Por todas las familias Del mundo Señor Te quiero pedir Para que tú Te hagas presente En cada momento De sus vidas Te hagas presente Y Les hagas sentir Su unión Que está en tu nombre Señor Jesús Te quiero pedir Que no los abandones Tú nunca abandonas A tus hijos Señor Jesús Que estés Con las familias Del mundo Que hagas Que el mundo Te sienta Señor Para aquellas Que están pasando Por situaciones Difíciles Señor Jesús Para que tú Para que tú Te hagas presente Señor Y hagas Que tu voluntad Se entienda Señor Que le des fortaleza Como nos las diste A nosotros Señor A todas las familias Que pasan por situaciones Que le des fortalezas Que le des fortalezas Para afrontar Tus decisiones Para afrontar Tu voluntad Y afrontarla Señor Siempre amándote Y amándote Mucho más Señor Jesús Te lo quiero pedir En el nombre De tu hijo Amén Amén Todo en el nombre De Jesús Amén Bienvenidos Sean siempre aquí La familia García Mejía Y todavía hay mucho más Mucho por ver Porque Dios apenas Comienza con ustedes Que Dios lo bendiga Y esa bendición Ese testimonio Pasa de generación En generación Que Dios lo bendiga Igual para bendiciones Para ti y tu familia Y bendiciones a la familia De la parroquia San José de Calazán Muy bien Gracias Bienvenido Gracias Delicioso este cafecito Y este aroma Que me huele A Cristo Jesús Y a la presencia De María Santísima Aquí entre nosotros Como la sabia intercesora Como aroma Puso el amor de Dios En la vida de la familia García Mejía A Edmundo A María Denise María Gabriela Y María Amalia Dios fue Cómplice Con Jesús Con María Con su Espíritu Santo Para levantarlos Para revelarse De manera discreta Y de manera concreta En medio de una enfermedad En medio de una situación Difícil Donde había limitaciones Y parecía que el mundo Se desbarataba Y que les había sido quitada La alfombra de los pies El Señor El Señor nos hizo esperar Cuando Edmundo Y su esposa Entregaron Al Señor Su voluntad Entregaron La salud de su hija El Señor se glorificó Y la Virgen Lo dijo La Virgen lo anunció Mi hijo El que murió en la cruz Y ha resucitado Te ha sanado Si estás pasando Por un momento Muy difícil De salud O situaciones difíciles Donde sientes Que ya las fuerzas No te dan Recuerda lo que dice La palabra Dice Pablo En la palabra Mi gracia te basta Le dijo el Señor A Pablo Cuando sentía Que había un aguijón Agárrate De la gracia de Dios Ve a la iglesia Convoca Ve a las comunidades Ora Y pide que oren por ti Y verás La gloria de Dios Y claro Si tienes testimonio Escríbenos A nuestro email VivenciasdefeTV Arroba gmail.com Y cuéntanos Lo que Dios usó En tu vida Y lo que has visto Y escuchado En este programa Y como siempre Te basta la gracia de Dios Y sintonizar siempre Televida Y el canal Y este programa Vivencias de Fe Porque te amamos Te queremos Y te esperamos Que Dios te bendiga Hasta la próxima entrega ¡Gracias!